Los gemelos son el 1-2011-F y el 3-2011-F. Son prácticamente la misma uva, son dos gemelos, dos plantas gemelas de dos semillas diferentes, pero muy similar, nació la uva, de los mismos padres, etc. ¿Verdad? Tirifolia con vinífera. Y aquí va, hay alguno racimo que ha sido un poco comido por los pájaros. Bueno, aquí hay, ¿ves? Esto todavía está con la bolsita. Aquí hay otro que lo tengo en bolsita. Bueno, es una uva demasiado interesante. Mucho jugo tiene, muchísimo, muy jugosa. Y es una, hace un vino un poco, con una nota bastante altita de acidez. Sin embargo, es muy chispeante, digamos, muy rico el sabor. Es un vino que tiende a hacer burbujita. El azúcar no es muy alto, es un, porque tiene, bueno, además tiene bastante acidez. Pero es una gran productora esa vida, lo cual la hace un material genético excelentísimo para seguir haciendo híbridos, ¿verdad? O sea, esta no, no está descartada como madre de futuros híbridos, obviamente. Porque la producción es, es que hay racimo y detrás que no se ven, pero hay un montón de uva que produce, muchísima. Y muy linda uva, pequeña, ¿verdad? Pero muy buena, muy buena variedad. Es un híbrido muy interesante.